Música Ciudad de México, José Antonio Mid se defendió de las acusaciones que le hizo la coalición por México al frente, que abandera Ricardo Anaya. El candidato presidencial del PR y PVE MNA fue acusado de no actuar correctamente durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y permitir actos ilegales. El equipo de campaña de Ricardo Anaya dijo falsamente que, derivado de una auditoría realizada al programa de adultos mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, no se derivaron sus pensiones a servidores públicos, nuevamente se trata de una mentira, difundió el equipo de campaña de Mid Curibreña a través de un comunicado. Foto, Archivo El Universal. Recurrió a exponer que el 9 de diciembre de 2016 la Sede Sol emitió el comunicado 352 en donde se informó de la suspensión y separación de sus cargos de más de 400 servidores públicos, resultado de una auditoría que solicitó José Antonio Mid durante su gestión en esta dependencia. Dicha información fue corroborada esta mañana por la Secretaría de la Función Pública a través de su comunicado número 030-https-www.gov.mx-sfp-sfp-sanciona-sfp-a-servidores-publicos-por-ir. Punto, 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 paréntesis que cierra, añadió el equipo de campaña. Añadió que en la petición que se hizo, por parte de los opositores, para que se revelen los nombres de los funcionarios suspendidos, existe ignorancia por parte de Anaya Cortés y su equipo. Foto, archivo F, los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública determinan que los datos personales son considerados como información reservada por la naturaleza de los procedimientos que se siguen, apuntó. En cuanto a otros señalamientos, añadió, se reitera que, por instrucciones de José Antonio Mead, diversos procesos administrativos se encuentran en proceso de desahogo. Una vez más, Ricardo Anaya busca desviar la atención sobre las graves acusaciones que han sido formuladas en su contra por beneficiarse de un esquema de «lavado» de dinero, mediante el uso de empresas fantasma que le generaron ganancias por 54 millones de pesos, puntualizó. En esta nota, Ciudad de México, José Antonio Mead se desola acusaciones.